El papel que tiene la preparación física dentro del tenis por etapas creemos que es fundamental no sólo por la parte de preparación física en general y mejora de la condición física sino por la importancia que tiene a nivel de prevención de lesiones Los jugadores hoy en día desde edades muy tempranas se ven sometidos a calendarios muy extensos y estos calendarios muy extensos hacen que se vean sobrecargados y aparezcan las lesiones Por lo tanto los vídeos que vamos a ver a continuación son un ejemplo de las cualidades físicas más importantes a trabajar en cada etapa o estadio en este desarrollo del jugador de tenis a largo plazo En esta primera etapa o etapa prepuberal tenemos un marcador de referencia que es el pico de velocidad de crecimiento o la maduración somática corporal de los chicos y chicas la cual se produce en las niñas a los 12 años y en los chicos a los 14 años de edad Esto nos va a marcar el punto de inicio sobre el trabajo de determinadas cualidades físicas En este sentido va a ser muy importante el trabajo a nivel neural, a nivel nervioso y donde más adaptaciones se van a producir es en este campo En este sentido deberemos incidir sobre cualidades como el trabajo pliométrico, la velocidad, la agilidad sin olvidarnos de la importancia que tienen las cualidades coordinativas o el trabajo de flexibilidad que va a ser fundamental no solo en esta etapa sino a lo largo de todo el ciclo en el desarrollo del tenis a largo plazo En esta segunda etapa o etapa postuberal, marcamos como referencia las edades comprendidas entre el pico de velocidad de crecimiento, 14 años de edad en promedio en los chicos, 12 años de edad en las chicas y nos llevaría hasta un desarrollo madurativo completo que oscila entre los 18 o 20 años dependiendo si es chico o chica La fuerza será el factor clave fundamental a trabajar en estas etapas sin olvidarnos de las cualidades físicas básicas que ya habíamos comenzado a trabajar en la etapa inicial Flexibilidad, cualidades coordinativas, trabajo pliométrico, prevención de lesiones A partir de ahí deberíamos darle importancia al trabajo aeróbico o las vías energéticas trabajo aeróbico y anaeróbico bien diferenciado y otras cualidades complementarias como puede ser velocidad, agilidad, trabajo más explosivo, la propia flexibilidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!